La verdad que es un placer, estoy en lo de Claudia Kunze en el taller. Claudia, divino. Otro año, empezando. Y uno más. Uno más, uno más empezando. Qué divino, con un cuadro espectacular que pintamos el año pasado. Lo hicieron entre todo el taller y a mí, además, porque fue la consigna de hacer algo divertido entre todas, y yo solamente hice el dibujo, que por supuesto es un gol, ¿no? Sí. Y bueno, les di la paleta, cada una pintó una parte, y la verdad que este es el resultado final, por eso dice taller 2023. Taller 2023 y Clau está arrancando 2024, ya tiene todas las alumnas que están viniendo. Sí, 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 por suerte sí, ya estamos, bueno, siempre con lo mismo de óleo, clínico, acuarela, más los grupos de collage, que es la, hace ya cuatro años, y que están dando mucho porque es muy divertido. Ahí estamos viendo algunas imágenes de collage, que bueno, está en todo este taller hermosísimo de Clau, sobre la pared. A mí me fascina el collage, porque la verdad es que da a mucho. Muy creativo. Claro, claro. Uno le tiene miedo a veces al bastidor. Viste, la hoja en blanco, el bastidor en blanco. Estás pensando, y si me equivoco, y si lo estropeo, y que sale caro, y todas esas cosas que uno escucha. Y el collage no, porque es prueba, error, rompes, pones, sacas con el teléfono. Hoy en día uno saca diez fotos de la misma obra hasta que la decisión final es pegar. Divino. Y entonces, jugá. Básicamente es re divertido. Hay que animarse. Bueno, esto es mucho entusiasmo en este arranque. Manos a la obra 2024 también. Ya arrancamos la semana pasada y seguimos adelante para que te animes. Y hoy, Ava, vamos a buscar el cuadrón. Vamos. Vamos. ¿Qué podemos hacer para el inicio de los programas y de las clases? Algo más bien simple. Simple. Siempre hay que empezar simple, básico, pero bien. El inicio es muy importante cuando... Claro. Son flores. Son flores que no son nada en especial. No son una rosa, no son tulipán. Es un diseño divertido. Es un diseño. Es un cuadro de diseño. Más de diseño. Con hermosos colores. Y vamos a arrancar a pintar con Clau en acrílico. En acrílico. Con algunos toques y sorpresas que, bueno, van a ver. De hecho manito. Ah, no, no. Sí. Clau, gracias siempre. Vamos a la clase en manos. Parto de un bastidor o un cartón entelado que previamente tiene una mano de un color muy claro que puede ser blanco antiguo, puede ser cualquier color neutro que formemos con blanco y algún color tierra. Y diseño al azar franjas, líneas con un pincel chato, con un pincel angular, en colores pastel. Digamos que son diseños. No hay nada en especial en este trabajo. Y bueno, decido estas hojas que no son hojas de verdad, ni flores que tampoco son flores. Es importante el pincel, el filo, que tenga una buena terminación porque eso hace que uno sea prolijo. Si tienen miedo, esto se diseña primero en un papel y se transfiere luego todo entero. En cuanto a las flores, bueno, yo busqué un color coral que está bajado con blanco. Y no son flores en especial, solamente es como crear. Vamos a dibujarlo ahí como un triángulo, pero con líneas curvas. Hacemos la base, dejamos secar, repetimos una segunda mano. Bueno, para trabajar el diseño en un color oscuro, que puede ser sombra natural, es importante conocer el punto de la pintura. Un buen liner, obviamente, si yo agudo demasiado, se abre en la tela de bastidor. Si está demasiado espeso, puedo llegar a dejar una huella o algo que no corre. Me pongo cómoda porque el trazo va de una. Vamos, yo obviamente lo hice al azar, pero obviamente se puede dibujar. Está bueno tener la comodidad del trazo. No es lo mismo hacer las cosas al revés. Yo me sitúo de manera de que el trazo sea cómodo. ¿Se puede repasar? Sí, se puede repasar. No es un trazo de liner tan finito. Es más bien grueso, tiene dos líneas y lo dejo ahí. ¿Por qué empecé afuera? Porque yo voy a hacer todas las que son en un sentido, voy a secar y después voy a dar vuelta para hacer en el otro sentido. ¿Por qué? Porque es más fácil, nada más que por eso. Voy a secar y lo voy a dar vuelta, porque yo no quiero hacer un trazo que sea incómodo para el trazo de mi mano. ¿Puedo hacer otro más? Sí. Lo dejamos así, no se repasa tantas veces y ahí sí, seco, doy vuelta y completo el trazo. Bueno, una vez seco, es importante que esté seco porque si no uno con la mano sin querer puede corrarlo. Voy en el mismo sentido de mi comodidad a hacer, vamos a apuntar ahí, el trazo. Fíjense que hice todas las verticales, ahora también hago todas las verticales y luego hago las horizontales. Voy a volver a secar y voy a hacer los horizontales. Una vez que está seco los verticales, bueno, ahí decido venir a los horizontales. Una vez que uno seca todo, puede redondear apenas los rincones, venir con el tono de fondo y si hay un miligramo que nos molesta, lo corregimos. Voy a pasar al proyecto terminado. Aquí lo tenemos. Y refinamos la idea. Generalmente queda cómodo y queda más lindo visualmente. Cuando llegamos con todos los puntos del delineado hacia la base de cada flor, salir con el cabo, pero rellenarlo en forma triangular curva. Es como un triángulo curvo. ¿Por qué? Porque queda más agradable. Lo mismo con las hojas. Redondeo y hago un triángulo. Eso de venir con la flor y de tener un palito duro, estático y todo el mismo grosor no está tan bueno. Es otra de las cosas que hay que tener en cuenta de manejar los grosores de los tallos. Me gustan más anchos cercano a la base de la flor. Y si lo terminamos a mitad de camino, que no llega a esta base, hasta acá, está bueno también hacer un pequeño triángulo desgarrado. ¿Por qué? Porque queda más lindo nada más. Espero que se animen. Es fácil. Lo pueden hacer con cualquier cantidad de colores e inventar otras ideas. Divino. Me encantó. La verdad, ustedes saben que grabamos hoy en mi taller de Claudia con Silvia Kuhn. Y grabamos primero el paso a paso y después, que es una belleza. Qué lindo. Mirá lo que es. Yo siempre digo, a mí se me secan hasta los cactus, entonces las hago perpetuas. No hay que regarlas, no hay que nada. Y la macetita, bueno, acá las tienen. Estas son las macetas de maleta. Maleta, claro. Y ahora tienen color también. Bien, son preciosos. Me encanta, me encanta. Agradeciéndole a Maleca que nos acompaña un año más. También, mirá. Bueno, este azulejo me encanta. Y eso lo puedo creer. Es de colores latinos. Colores latinos, que tiene unas piezas de cerámica y unos azulejos con un esmalte, que ya lo van a ver. Se cortan perfecto. ¿Cómo se llama este? Un ojo turco. Ahora hay ojos turcos, mandalitas, números para la casa. Hay un montón de piezas nuevas, así que entren a su Instagram. O sea, el ojo turco vos lo tenés que poner arriba de la... Arriba de la puerta de tu casa, en la parte de adentro de tu casa, mirando hacia adentro. Entonces, va a sacar las malas energías y no va a permitir que ingresen las... Esto es tu vida, esto viene de tu vida. Pocos, pocos. ¿Qué crees? Y después agradecer, como siempre, años de años que estamos juntos con las herramientas Zócalis UVP, que, bueno... Ah, esa parte es como una Ferrari, ¿no? No, no, esto sí. ¿Cómo corta esa herramienta? Esta herramienta. Bueno, Alberto, muy fácil de hacer. Silvia, me encanta que siempre, además de tus enormes trabajos, increíbles, con mucho talento, y todo y por todo el país, que somos mosaicos increíbles, también, hermano, nos enseñás un poquito de todo esto. Es el sexto año que empezamos a grabar y es un orgullo estar acá, un programa muy visto, un programa que nos da ese lugar, que nos da ese espacio y que a nosotros nos ayuda, nos viene también, nos empuja, así que es un honor estar acá. Divino. Bueno, síganla en el Instagram porque ahí tiene todo por donde vi acá, lo que hace, todo y todo. Tenemos que contar que vamos a estar en Expo Hobby. Ah, cierto, claro, ya es Expo Hobby. Ya, el primer fin de semana de abril, viernes, sábado y domingo, Expo Hobby en la Rural en Buenos Aires, y segundo fin de semana de abril, el sábado, se viene la muestra en Córdoba, que va a ser en el Botánico de Córdoba, una muestra de alrededor de 60 artistas de mosaico, una exposición de mosaico, no se la pierdan, lo que organizado por cordobesas, Ana Carballo, Patito D.M., Dariel Vido Colán, que están trabajando mucho, mucho para esta muestra y nada, en el centro del país, así que ahí vamos a ayudar mucho más. Y además, bueno, nos vemos en Expo Hobby, vamos a estar en la clase, paso a paso. Voy a trabajar con este, que es uno de los últimos de colores latinos, mosaico, artístico, son preciosos, y voy a hacer piezas de dos por tres. Voy a marcar en el otro sentido, y voy a usar la grilla que corta a tres. Vamos a agarrar nuestra tenaza pico de pato, y vamos a empezar a abrir, entonces. Como no vamos a empastinar, vamos a usar silicona negra. Vamos a ir poniendo silicona, entonces, donde nos va a caer nuestra pieza. Y lo que vamos a hacer es, entre pieza y pieza, también vamos a poner una línea de silicona. Acá, les tengo el paso más adelantado, en este caso es la maceta más grande, y bueno, así nos va a quedar, ¿no? Cubrimos todo con esos hilitos de silicona, ahí estamos. Y lo que van a hacer con la macetita también, le vamos a poner unos pequeños pedacitos internos, para que nuestra decoración calce, entonces, ahí adentro. Bueno, vamos a recortar la circunferencia de nuestra maceta en un telgopor alto, y lo vamos a proteger, yo en este caso usé Weber Pasta. Lo que vamos a hacer es, bueno, las piecitas de cerámica, obviamente, yo tenía unos botoncitos verdes, vamos a cortar unas hojitas de venecitas, con nuestra tenaza de dos rueditas. Y también vamos a cortar al medio, en diagonal, vamos a hacer un cachadito de venecitas, para ir teniendo entonces nuestra decoración. Tengo unas gemitas cortaditas a la mitad. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer estas florcitas, ¿sí? Para decorar nuestra macetita. Tengo venecitas, voy a ir cortando unos triangulitos. Y como tengo los triangulitos, los voy a redondear un poquito, para formar el petalito. También traje algo de esmalti, que lo cortamos perfectamente con nuestra herramienta. Van a agarrar una tapita, y van a hacer una burbujita de silicona, así. Y lo que vamos a hacer es ir colocando nuestros petalitos, así. Una vez secas, las despegamos así. Si tiene mucha silicona, la recortan con una tijerita. Tenemos nuestra florcita, vamos a hacer una burbuja nuevamente de silicona, donde vamos a incrustar nuestro palito, que la va a contener, y acá vamos a pegarle este cachadito de venecitas, que nos va a sostener, de paso, la florcita al palillito, ¿sí? Ahí. Y así, entonces, nos quedan nuestras florcitas terminadas. Bueno, vamos a ir con nuestros palitos, clavando entonces nuestras florcitas, donde lo vayamos decidiendo. Esto nos va a ayudar a dar ese movimiento, esa altura. La florcita puede tener el tamaño que ustedes quieran. Y vamos, si tenemos la pasta que todavía está fresca, podemos ir incrustando directamente toda nuestra decoración en la pasta. Y si no, lo dejan secar y después pegan sobre ella con silicona. Bueno, vamos a hacer entonces así, de esta manera, con venecitas, con billutería, con lo verde que tengan, estas ramitas que quedan súper lindas, que van a colgar entonces de nuestra maceta. Vamos a necesitar para eso un pedacito de cable, silicona, venecitas. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer unas hojitas. Vamos a ir a la diagonal y vamos a ir otra vez a la diagonal. Y entonces, a estos cuatro triangulitos, lo que vamos a hacer es redondearle esta puntita, primero, para que no quede peligrosa, y segundo, para que nos dé ese movimiento de hoja. Y lo que vamos a hacer con nuestro cablecito, vamos a tener silicona y vamos a ir colocando silicona, entonces, de esta manera, a la vuelta de todo el cablecito. También tenía estas piecitas de billutería que, con la tenaza, las podemos cortar al medio y también con esto podemos ir armando hojitas que las vamos a ir presentando de la misma manera. También podemos hacerlos, van a ver otro que está hecho con piedritas verdes, el material verde que tengan. En este caso son hojitas más chiquititas, también de venecitas, estos son los modelos que vamos a poner ahora. Vamos a venir entonces a colgar nuestros ramitos con un poquito de silicona, acá, y vamos a poner un pedacito de venecita. De esta manera, nos van a quedar así colgaditos. Ya tenemos entonces toda nuestra decoración. Vamos a poner silicona en todo el borde de nuestra maceta. Ahora, la recuerdo, como siempre, que me pueden seguir en Instagram, en SilviaCunMosaico. Ahí se van a ir enterando de todas las novedades, de todos los seminarios, los lugares donde voy a estar. Tenemos esto así y venimos a colocar la decoración de nuestra maceta. Miren, así nos queda. Arte Láser Urquiza presenta la más amplia variedad de productos artísticos. Fabricamos y distribuimos stencils, sellos, multiformas láser, tintas, adhesivos, láminas de foil impresas, lisas y especiales, láminas para decoupage, sellos estampa fácil y productos textiles. Conocé nuestra línea de láminas transfers ideales para aplicar sobre cualquier tipo de telas, papel y madera. También conocé las últimas novedades del mercado con las láminas dry transfers para superficies rígidas como vidrio, cerámica, madera, plástico, chapa, acrílicos, entre otros. Y el último lanzamiento de Arte Láser Urquiza, las láminas para transferencia bajo cubierta y en bizcocho cerámico y una gran variedad de productos para el ceramista. También vas a poder encontrar moldes para porcelana fría y los tex deco para decorar lo que más te gusta. Visítanos de martes a viernes de 16 a 19 en Bucareli 3078 Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Envíos a todo el mundo. Entra a Facebook, Instagram y TikTok Arte Láser Urquiza, líder en la fabricación de insumos de arte. Pedí nuestros productos en tu comercio amigo. Para más info, visítanos en nuestras redes sociales o ingresá a la web artelaserurquiza.com.ar Academia de Arte Expresarte forma parte de un mundo de arte. Profesorados, tecnicaturas, cursos, seminarios, aprende a dibujar y a pintar de la mano de Ricardo Vitás. Comenzá hoy mismo. Podés cursar presencial u online desde donde te encuentres. Llama al 549-292-0564024 o al 549-292-0608835 Facebook Fanpage Academia de Arte Expresarte Instagram Ricardo Vitás Academia de Arte Expresarte Calidad Kuwait Conservatorio de Arte Mabel Blanco te invita a inscribirte en los profesorados de pintura decorativa, dibujo y pintura, mix media, tecnicaturas y posgrado. Podrás cursar presencial y online. Escribí a conservatoriomabelblanco.com o Instagram conservatoriomabelblanco. ¿Qué año se nos viene, Vero? Sí, qué lindo. Gracias por invitarme al programa. Me encanta. Me encanta que estés. Contame todas las novedades del año. Bueno, novedades del año. Seguimos con el profesor del conservatorio Gracia Full, mix media, pintura decorativa, máster, tecnicatura country y tecnicatura en pinceladas que es nueva este año. Están las chicas enloquecidas. porque es cortita de un año. Y trabajando en mi taller de Aldo Bonzi, presencial en Vía Marina, de Marina Capano. Sí, con Marina. Me encanta. Sí, la verdad que sí. Me encanta con Marina. Y después también en Libertad Merlo, también allá en lo de Mari, que estuvimos el año pasado. Así que este año... O sea que por todos lados. Bueno, contame cómo es online, porque todo el mundo dice online, online. Sí. ¿Cómo es tomar una clase online? Bueno, es maravilloso porque las clases están grabadas por el grupo cerrado de Facebook. Así que las chicas... Yo tengo un grupo donde les mando sus clases y cada una va entrando. Tiene para verla cuando quiere, no hay día, no hay horario. O sea que ven la clase cuando ellas están cómodas, un día un sábado, un domingo, cuando tienen ganas. Claro. Desde cualquier plataforma. Entonces, ahí se ponen a trabajar, tienen un mes entre clase y clase para hacer su trabajo, su proyecto y después... Y corriges. Obvio que... La profe corrige, pero lo bueno es que están en el taller o en su mesa, en su cocina, en su casa. En su casa, tranquila, no tienen que viajar, no... Y lo ven y practican. Sí, tienen que hacer la clase para después, obviamente, recibirse de profesora. Bueno, ¿dónde te encuentran, Verón? Bueno, obviamente, mi Instagram, arroba la comarca García, Facebook, la comarca Verónica García. Bueno, arrancamos el año, ya saben que Vero va a estar mucho en el programa, así que, como siempre, gracias. Gracias a vos, Hermina. Me encanta. Y mucha suerte, 2024. Sí, para vos también, obvio. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este paso a paso de la botella es limpiar un poquito con alcohol. En este caso, ya la tengo limpita, pero les voy a mostrar que le pasamos un pañito. Una vez que ya la tenemos preparada, limpita, hermosa, vamos a pasar a ponerle una mano de barniz, que es el barniz extra mate. En este caso, vamos a utilizar una pinceleta que sea suave, ¿sí? Para que nos deje bien, bien barnizada toda la superficie. Y, al ser la pinceleta suave, no va a tener ningún problema en que queden vetas. Damos dos manos y dejamos secar. Bueno, chicas, acá ya tenemos la botellita que ya la esmerilé, ¿sí? Que queda preciosa. Miren, toda esmerilada. Lo único que hice fue pegarlas con una cintita para que no se me mueva, porque al momento de que uno quiere pintar, está bueno que le pongan una cintita de enmascarar, ¿sí? Echo un rulito sobre la base, entonces así no se les mueve y ustedes la pueden ir pintando. En este caso, bueno, acá tengo un tarrito con agua que es solamente para hidratar el pincel un poquitito y lo que vamos a hacer es trabajar con doble carga. Estamos haciendo pinceladas. Entonces, vamos a poner la luz primero de la punta y el color magenta lo vamos a poner del otro lado, ¿sí? Ahí ven cómo está cargado y después vamos a ir paleteando, como se dice, para que los colores se unifiquen. Vuelvo a cargar. Tiene que estar bien cargadito y después descargar bien en la paleta. Y ahora empiezo a trabajar. Estas son flores sencillas de cuatro pétalos. Lo que voy a es apoyar todo el pincel y lo voy a ir moviendo, ¿sí? Y termino un pétalo. Vuelvo a arrancar del otro lado, voy moviendo mi pincelito, subo, bajo, subo, bajo, termino mi pétalo. ¿Ven qué bonito van quedando? Nosotros lo que tenemos que hacer después, yo con la puntita del pincelito, lo que hago es armar un lindo centro para darle un poco más de cierre a nuestra florcita. Vamos a agarrar algún pincelito redondo lindo y con él lo que vamos a hacer es cargar un poquitito de verde, dos verdes tengo acá, uno claro, uno más oscurito y vamos a hacer también con pinceladas, apoyamos y abrimos y ahí vamos a realizar unas lindas hojitas sueltas. Y después también tienen la posibilidad de buscar algún pincelito que esté viejo, ¿sí? Algún pincelito abierto, de esos que andan dando vueltas por ahí así, bien abiertito, bien viejito, entonces cargo un poquitito con blanco, descargo porque lo que voy a hacer ahora son unos toquecitos como si esas florcitas pequeñas que siempre hay en los ramos y que se mezcle con el verde también queda lindo, entonces nos da esta terminación que hace que quede mucho más bonito nuestro trabajito. ¡Hola chicas! Bueno, espero que les haya encantado esta clase de pinceladas que les di el día de hoy, es una de las nuevas técnicas, las nuevas tecnicaturas que doy este año en mis clases, en mis profesorados, así que bueno, las invito a buscarme en mi Instagram que es arroba la comarca garcía y mi Facebook que es la comarca verónica garcía, ahí van a encontrar todas las clases tanto online que hoy en toda la Argentina y en el exterior y también todas las clases que doy presenciales. Así que les mando un beso, espero que les haya gustado el programa y manos a la obra.